¿Sabías que correr con un arma o sin un arma te da la misma velocidad dentro del juego? Comparte con tus amigos ¿Sabías que correr con un arma o sin un arma te da la misma velocidad dentro del juego? Comparte con tus amigos Hagámoslo y pongámoslo a prueba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!